Maestros de Alta Verapaz llegaron a la capital para exigir a la ministra de Educación el pago de salarios retrasados de cuatro meses. La espera es suficiente, dijeron en tono molesto a los educadores. Desde las ocho de la mañana, los maestros procedentes de Cobán bloquearon la entrada del Ministerio de Educación, exigiendo el pago a trastratos de 444 docentes. Lo que suena mal acá es que el 20 de noviembre yo vine a dejar este documento al ministerio para que se nos diera una audiencia. Que se nos explique por qué no se nos ha pagado. Sin embargo, a mí aquí en la recepción me dijeron que en cinco días me llamaba por teléfono para decirme qué día nos atendía la ministra. Pero es hasta la presente fecha, estamos ya a 5 de diciembre, no se nos ha llamado. Entonces, sin embargo, los días avanzan y estamos altamente preocupados. Ya no tenemos dinero con qué sostener a nuestras familias. Y por eso es que decidimos viajar desde Alta Verapaz, desde las 10 de la noche salimos de ayer. Para poder estar acá y poder hablar con las autoridades que nos digan cuándo nos van a pagar. Los docentes de Alta Verapaz afirman que ya se les debe aproximadamente 12 mil getrales a cada uno de ellos. Por lo que no se irán del Ministerio de Educación hasta hablar con la ministra de Educación, Silvia del Águila, y se les haga efectivo su pago atrasado. Que igual nos da estar acá sin dinero que estar en Alta Verapaz. Entonces preferimos esperar aquí hasta que nos diga la ministra ya está el depósito. Cobramos, con eso regresamos y llegamos nuevamente a Alta Verapaz. A las 11 de la mañana una comisión de educación recibió a los manifestantes y sostuvieron una reunión privada donde emitieron un acuerdo ministerial que da sustento legal para realizar los pagos atrasados la próxima semana. A las 3 y media de la tarde los manifestantes se retiraron del ministerio por una a Guatemala en paz. Eslimel Garejo